Gracias por recibirme una vez más en tu casa. Para mí siempre es un verdadero privilegio tener la posibilidad de conversar, de conocerte, de conocer un poco más a estos abuelos y abuelas que me brindan ese minuto de su tiempo para llenarme de sabiduría, de experiencia y fíjese, de mucha alegría también. Educar es un evangelio vivo. Sobre ese tema, hoy estaremos conociendo experiencias y anécdotas. Por supuesto, en este que siempre será tu espacio, ¡Abuelos en TV! ¡Suscríbete al canal! Ya usted ve, estamos en el reparto Antonio Guiteras, hoy en la casa de Ana Margarita Mendoza. Muchísimas gracias, Ana, por recibirme en tu casa y además con esta bienvenida, porque tenemos una merienda reservada para compartir y para conversar, como siempre hacemos en Abuelos en TV. Y hoy el tema es muy interesante porque estoy compartiendo con abuelas que se han sencillamente pues desdoblado en diferentes profesiones. Estar hablando con maestras, doctoras, personas que han estado trabajando como dirigentes, jubiladas, amas de casa, mujeres que han sabido enfrentar la vida y que nos llenan de experiencia y de alegría y que nos reafirman que educar es un evangelio vivo. ¿Qué te parece entonces si seguimos conociendo a las protagonistas de la tarde? Vamos a conocerlas. Amada Labrada, bienvenida a Abuelos en TV. Muchas gracias. Gracias a usted por permitirnos conocerle un poquito más. Educar es un evangelio vivo y usted fue educadora. Hábleme de esa tarea difícil que es educar en la escuela, pero también, ¿por qué no?, en la casa. Es una tarea lindísima, bella. Ser maestro, lo más bello que hay en la vida. Tengo tres hijos, tengo cuatro nietos, todos son profesionales. Tengo, trabajé en, donde primero trabajé fue en la sierra, en el tercer frente, entre Matías y Filé. Una escuelita que nunca se me olvida, Pedro René Fragas Moreno. Una escuelita bonita, con niños que tenían 20.000 problemas, pero bueno, allí estuvimos. De ahí salí, vine para el Caut, en La Yaya. En La Yaya ahí me cogió el ciclón, todas esas cosas que pasaron por ahí. De ahí seguí trabajando en la zona del Caut, lo que fue Babine y todo esto acá. Después fue que vine para aquí cuando fui a tener mi tercera hija, porque tengo tres hijos. Y trabajé en Turcios Lima, en Lazaco. En Lazaco fue donde me jubilé, en Antonio Guitera. Trabajé ahora en el primer llamado que hizo Raúl, di mi paso al frente, trabajé seis cursos. Y ahora sí ya no pude ir porque ya estoy un poquito más vieja, no descontinuada, pero ya no es lo mismo. Pero es verdad. Yo cada vez que oigo por ahí que dicen los padres, ¿eso fue lo que te enseñaron en la escuela? No, en la escuela sigue tu educación, pero en la casa tú tienes que educar a tus hijos. Tú tienes que decir qué es lo bueno, qué es lo malo, igual que ver con quién tú andas, qué es lo que tú haces. Porque no es tan solo decir, te tienes que portar bien. Yo tengo que saber con quién tú andas. Porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero si no hay ese cuidado en la casa, no tenemos una educación perfecta. Tengo una familia bonita para mí, linda, que no le ha dado trabajo a nadie, que siempre han seguido su camino recto. Y estoy orgullosa de eso. Orgullosa de la familia, que es también el resultado de la educación. Cuando me encuentro un alumno en la calle, que ya no me acuerdo del nombre, porque son tantos años, y me dice, señor, y cuando lo miro, que me digo, le pregunto, ¿qué estudiaste? No, soy médico, soy ingeniero, soy arquitecto. Eso me llena de felicidad. Porque lo primero que le pregunto, ¿qué estudiaste? Y los que dejé ahora, les pregunto, ¿qué están haciendo? Están en el PRE, el último grupo que cogí ahí, está en noveno grado ya. Yo me siento encantada de ser, de haber trabajado como maestra, y de ser una maestra jubilada que tuvo resultados en la vida. Orgullosa de ser maestra, no solo en la escuela, sino también en casa, porque nos toca a nosotros también educar a nuestros hijos. Esa es la verdadera maestra, la de la casa. Oiga, y que no tenemos descanso. Es 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque además, se educa desde el ejemplo. Es así, dígame su nombre. María Ramírez Amor. María, María es jubilada y fue estomatóloga. Y aunque nosotros nos ponemos muy nerviosos cuando vamos al estomatólogo, hoy María estoy un poco nerviosa porque le toca hablar a todos los abuelos, pero es que somos una gran familia, María. Estamos en casa, estamos en familia. Hábleme de esa educación, de la educación que usted brindó a su familia, de la educación que cada uno de nosotros debe brindar a nuestros hijos, pero sobre todo de esa sociedad, que también es importante preparar a nuestros hijos para ella. Bueno, yo tengo una sola hija, dos nietos. Mi hija se hizo médico, gracias al sacrificio de un médico, pero que los dos nietos son, ahora en esta sociedad, los nietos son los que no son como los hijos. Antes la educación era tan bella, pero ahora los nietos están, ya tú sabes, más fuertecitos. Y yo me siento feliz con mi familia, porque son lo que hubiera deseado una hembra y un varón, ya que yo no tuve la... de parir dos o tres veces, nada más parí una sola vez, por miedo. Entonces, mis nietos son mi orgullo. Y sí quisiera decir que como estomatólogo me siento realizada, me siento muy bien. Trabajé 45 años y no hubiera querido jubilarme nunca. Todavía veo la bata y lloro, porque quisiera ponerme la bata y irme a trabajar, porque mi paciente es como el alma, como que me mantiene vivo. Ese deseo de trabajar, de irme para el trabajo, cada vez que me siento en el balcón y veo a la gente que pasa para el trabajo, ay, yo quisiera poderme ir. Pero pensé que debía de jubilarme, porque ya es tiempo de que descanses, porque fueron 47 años de trabajo. Y es verdad que el organismo se va agotando. Aunque mis pacientes cuando me ven en la calle, lloran, ¿no?, porque te fuiste, que yo te necesito, que mira, fui allí, no pude ser atendida, que tú me hacías esto, que tengo un empaste de hace 40 años, y no se me ha caído. Pero yo digo, llegó la hora de descansar, de estar aquí con ustedes, con mis amigas de abuelos en TV. Y mi familia en la casa, la ayudo más así sin trabajar, que trabajando, porque aquella presión de trabajo, de levántate temprano, corre para el trabajo, ya tienes esto. No es lo mismo, que ahora estoy jubilada y puedo dedicar más tiempo a mi familia. Pero además nos puede dedicar toda esa experiencia y esa sabiduría, porque ya decimos que se educa en cada minuto, a cada minuto nosotros estamos educando a la familia y usted es un verdadero ejemplo, que yo sé que agradece mucho a la hija y agradece muchísimo a los nietos, ¿verdad que sí? Vamos entonces a seguir conociendo, conociendo a los protagonistas de Abuelos en TV, y yo feliz, ya lo digo, de poder conocerlos, de poder aprender tanto, porque se aprende muchísimo con ustedes. Y aquí tengo a una abuela muy pepilla y muy linda, con esa Pamela, presente, me diga su nombre. Marta Osoria Soler. Marta. Marta también es jubilada. ¿De qué sector? Del salud. Del sector de la salud. De la salud. Hábleme entonces de esa educación, de esa educación para la que debemos preparar a nuestros hijos, sobre todo cuando hablamos de la sociedad, de enfrentarse ellos a la sociedad. Bueno, la educación en estos momentos es un poco difícil, pero a mí me parece que educando a la familia desde niños, desde que nacen, no se pasa tanto trabajo. La educación fundamental es en la casa. Usted tiene que educar a su hijo desde que nacen, darle las buenas costumbres, darle los buenos valores, enseñarles que todo se debe respetar y que debe ser educado en cualquier parte. Yo con los míos no he tenido problemas, con los dos hijos míos, pero soy una persona que cuando veo un niño diciendo algo en la calle, lo requiero con buena forma y eso para educarlo, ¿no? Pero hay momentos como los que tenemos, que hay familias que dicen que la educación empieza la escuela, y eso no es así. La educación usted tiene que darla como familia, y entonces en la escuela le ayudan a esa educación. Y no podemos pensar que el vecino ni el Estado te va a educar a tu hijo. Tú eres la mamá y tú tienes que educar a tus hijos para que el día de mañana tus hijos no tengan problemas y no vengan a darte quejas a la casa. El momento que estamos viviendo con la juventud es dura, ¿no? Porque a veces nosotros los padres no nos damos cuenta de que los hijos son nuestros, aunque tengan la edad que tengan, porque usted los puede llamar a cualquier edad. Hay madres que dicen a los niños de 12 y 13 años, vaya para la calle. Y esos niños hacen cosas feas en la calle, tiran botellas, hacen cosas. Entonces esa mamá está durmiendo y luego le van a dar la queja del hijo. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo lo otro? Entonces cuando en la escuela llaman a esa madre para darle la queja del niño, lo que hace es a veces ofender a la maestra sin razón. Y entonces me parece que la que tiene que estar bien preparada para educar es la familia, es la casa, donde sale todo desde la casa, desde la niñez, enseñarles los valores, enseñarles todos los valores que tenemos en nuestro país para que esos niños sean respetados y respeten a los demás. Porque con esas ideas siempre podemos lograr que sean hombres y mujeres de bien, que sin dudas la aspiración que tenemos nosotros como padres, que nuestros hijos crezcan, que sean personas de bien, que nos quieran, que nos respeten, pero sobre todo que sean queridos y respetados por la sociedad, por los méritos que ellos han logrado cultivar. Vamos a seguir entonces conversando en Abuelos en TV y TV. Sin dudas educar es un evangelio vivo y usted con esa cara tan linda que tiene, estoy segura que ha educado mucho a su familia y que la quieren tanto, porque no puede ser de otra manera. ¿Cómo se llama usted? Melania Baste González. Melania, pero no es la primera vez que llega para Abuelos, ¿verdad? Porque le ha gustado compartir con esta familia. Claro, que me gusta. Hábleme de la educación, Melania. ¿Cuánto influyen los padres? ¿Y cuánto beneficia a los hijos eso? Que los preparemos para el futuro y la sociedad. Bueno, tengo cinco hijos y todos los eduqué. Hice un médico, una enfermera y los otros todos trabajan con mucha educación. Desde que empezaba en chiquitico, le fui enseñando en la casa, después en la escuela cómo portarse, cómo respetar a las personas mayores, cómo ayudar a cualesquiera que lo necesitara. Y por ese lado no pasé trabajo con mis hijos. Siempre era ahí con ellos, ahí dando la educación que necesitaban. Así que de mis hijos no tengo ninguna queja. ¿Y qué tan difícil es llevar a los hijos por el buen camino y a los nietos, eh? Ah, sí, los nietos igual. Tengo mis nietos y siempre los estoy guiando, no hagan esto. Pórtense bien, no se metan en problemas para que no anden. Todo hasta ahora me ha salido bien en la vida. No he tenido problemas ni con mis hijos ni con mis nietos. ¿Y para usted ha sido una tarea difícil? Porque usted ha sido ama de casa toda la vida. Es decir, ha estado siempre dentro de casa, pendiente de toda la familia. Claro, pendiente y mirando todo lo que puede ser bien para conservarlo y mal para decirle no vayan por este camino. Que es bien difícil porque a veces subestimamos a esas mujeres que se quedan en casa. Sí. Pero ese es un trabajo bien complejo porque es un trabajo de 24 horas y no se descansa. Entonces nuestras amas de casa también un beso desde abuelos en TV. A veces abuelitas que ya tienen pues nietos, pero han pasado toda la vida cuidando a su familia, queriéndola y brindándole cariño. Bueno, tengo una sola hija y dos nietos. A esa hija la crie ella, tú sabes, una sola. Pero bueno, ella es educada, es enfermera y se porta muy bien. Nunca he tenido una queja de ella, ni de mis nietos tampoco. Tengo dos nietos que ya son hombres. Pero bueno, se han educado y se portan bien. Y qué difícil es, diga usted, nuestra anfitriona, lograr preparar a esos hijos para el futuro, pero además que influyan positivamente en la sociedad. Difícil la tarea, pero tenemos que enfrentarla. ¿Cómo las enfrentamos? Dándole la educación desde el principio de la casa. Enseñándoles que tengan respeto a los mayores en donde quiera que se encuentren. Que se sientan entre las personas respetados. Como en la actualidad los tengo. Tengo dos hijos, dos nietos. Ya el mayor tiene 17 años. Está haciendo eso y otra cosa que nosotros como abuelos los criamos desde que tenía 7 meses. Pero no podemos hacerle presión a que cojan lo que uno quiere. Tiene que ser la vocación que ellos tengan. Y él, queríamos que fuera un profesional directamente ya estudiando. Pero empezó abuelo, abuelo. Y el abuelo se sentó, habló muy bien con él. Él entendió y cogió la carrera de alojamiento y hotelería. Está ahí haciendo ya el último año. Ya empieza a hacer sus prácticas en febrero. Esperamos, es un poquito callejero. Le gusta mucho la calle. Pero es respetuoso. Es fiestero. Y esas cosas me preocupan. Porque como nosotros las abuelas siempre nos preocupamos. Que piensen que nosotros estamos protegiéndolo. Pero yo pienso mucho desde acá en poder sobre él. Porque es un negrito, esto, que le gusta divertirse. Le gusta vestirse bien. Y tú sabes cómo está la vida y la calle. Y a mí me preocupa. Pero no, estábamos pensando que desencamine. Que haga su carrera y después haga su licenciatura en la especialidad. Y pueda llegar a algo grande. Es que a las madres y sobre todo a las abuelas siempre les preocupa muchísimo el bienestar. Pero es que los tiempos son diferentes. Por lo tanto los hijos se parecen más a los tiempos que a los padres. Es así. Pero mientras tengan una educación, mientras tengan una familia que les quiera y ellos sepan corresponder. Pues todo puede lograrse. Sobre todo que sea fiestero, pues está muy bien. Los abuelos también son muy fiesteros. ¿Verdad que sí? Miren que yo las he visto a ustedes bailando y haciendo ejercicio. Así que yo creo que tiene de dónde sacar esa faceta de bailar. Esa parte de fiestero, yo hace como dos días conversaba con el abuelo. Digo, mira, nosotros nos preocupamos por Ale porque le gusta la fiesta, le gusta llegar tarde. Pero eso era tuyo. Tuyo porque yo tengo un matrimonio de 46 años. He sido mi esposo. Y era un hombre que le gustaba mucho la calle. Y puedes imaginarte cuántas cosas bellas he pasado con sus 46 años. He sido una Mariana Grajali. Pero he estado ahí porque tuve un concepto de ese hobby. Mientras yo soporte y haya algo dentro de mi corazón, sigo la vida. Aunque me critiquen. Sí, es que el matrimonio también es una tarea difícil a veces de llevar. Quizás sobre ese tema podemos hablar en el futuro. Sobre esas experiencias en el matrimonio, sobre el amor, los años que van transcurriendo. Pero ese es otro Abuelo en TV. Hoy vamos a seguir hablando sobre la educación. Esa educación que damos a los hijos. Esa educación que recibimos de los abuelos y las abuelas. Y que nos brindan tanta experiencia y tanta sabiduría. Y que sobre todo viene muy a tono porque estamos terminando un año y abriendo las puertas para un año nuevo. Y por supuesto siempre reflexionar sobre la educación, sobre la familia, viene muy bien. ¿Qué les parece entonces si les hago un regalo musical? ¿Les parece bien? Y después seguimos conversando. Sí, que llegue entonces la música porque estamos casi cerrando este año 2019 desde este. ¿Me ayudan? ¿Qué es tu espacio? Abuelos en TV. Y para este cierre de año, para este final del 2019 e inicio del 2020, ¿qué deseas a la familia? ¿Qué le aconsejas? Sobre todo cuando hablamos de educación y de amor. Bueno, mis deseos son que tengan mucha educación, que escuchen los consejos que damos las madres y las abuelas, y que venga mucha salud, mucha prosperidad, que tengamos mucha unión, no solamente en la familia, sino en todo lo que nos rodea y todas nuestras amistades, para poder conservar esos tiempos de atrás que era una unión conservada, diseñada por nuestros padres, para que siempre tengamos una unión, amor, cualquier preocupación que tenga la familia o un vecino, acudir en el momento determinado, para así tener todos los días un poquito más de paz y tranquilidad. Y usted, ¿qué le desea a la familia para este cierre de año? Bueno, le deseo que tengan mucha salud a mi hija, a mis nietos y a toda mi familia. Mucha felicidad a todos, que el año que viene nos traigan mucha salud y suerte para todos, un abrazo para todos, mucha prosperidad, que se vaya todo lo malo y que vengan los buenos, y que oigan siempre los consejos de los mayores, que el que no oye consejos dice y no llega viejo, y mucha salud y suerte para todo el mundo desde este año que viene. Para toda la familia, mucho amor y mucha salud, y mucha educación, que no puede faltar y que sigan los consejos, ¿qué le desea a usted? Bueno, yo le deseo en parte de mi familia, a mis dos hijos y a mis dos nietas, que sigan educados, que sigan como están, que son una familia muy unida, nosotros somos una familia muy unida, y que Anadelia, que es mi hija Reyniera, María Carla y Claudia, sean unas niñas educadas y que deben de respetar. Entonces, tener un buen fin de año, desearles a mis amistades, a mi familia, que tengan un buen año y que el año que viene sea de prosperidad y de felicidad para todos los cubanos y para todos los cubanos. ¿Y la doctora? Lo que más deseo es salud para todos, mucha salud, mucha prosperidad, y sobre todo, esa salud que nos hace tanta falta. A mi familia, lo más lindo de la vida que pueda haber en el mundo. A una bisnieta que tengo, que ahorita se me olvidó hablar de ella. Tengo una bisnieta lindísima. Al mundo completo, que exista la paz, que exista la tranquilidad, el amor a la vida, el amor al prójimo, a seguir adelante, avanzando, luchando por cada día tener lo mejor del mundo. Eso es lo que pido en el nuevo año. Con este deseo de paz, con este deseo de bienestar y de prosperidad, nos estamos decidiendo casi, casi, cerrando este año 2019, recordándoles siempre lo importante que es la educación, esa que nos dan nuestros padres, esa que recibimos con todo el honor de nuestros abuelos y abuelas. Así, yo te veo dentro de siete días. Muchísimas gracias por permitirme conocerte un poco más. Siempre en este, porque tú en pasión. ¡Abuelos en TV! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!